Los residentes de la colonia militar en Guamuchil, Salvador Alvarado, denunciaron una proliferación masiva de mosquitos que los tiene con un miedo latente de contraer el dengue, enfermedad que ya ha tomado la vida de algunos ciudadanos de la región. Francisco Javier Méndez, un vecino afectado, exigió a las autoridades de salud realizar una fumigación cuanto antes e indicó que para el lado del Prado ya existen casos confirmados de dengue, por lo que temen que sean una estadística más de esta enfermedad. Los pobladores exigen de manera urgente al alcalde Armando Camacho que conforme campaña de fumigación para erradicar esta plaga que los tiene preocupados de un posible contagio de dengue. Para Meganoticias, Adrián Ibarra. Gracias por ver el video.